Pero como le explico a mi corazón Cuando extraña en las noches tu piel y tu voz Y latiendo pregunte por qué razón Tú de mi te alejaste Pero como le explico a mi corazón Mi vergüenza de verte con otro amor Que te dio lo que ya no te diera yo Que fallé como amante